Cuba, como cualquier país, por supuesto tiene problemas medioambientales serios y entonces lo que ha sucedido en Cuba es que se ha desarrollado históricamente un cierto activismo medioambiental que está muy vinculado con las instituciones científicas del país, lo que ha dado como consecuencia que se genere un movimiento un poco distorsionado cuando lo comparamos con otros movimientos ambientalistas a nivel global. Pero eso no significa que no exista, no haya existido y exista actualmente un ambientalismo en la isla que trate de lidiar con los problemas ambientales que sufre la nación. Como yo comencé en el tema del activismo ambiental, fue hace muchos años, yo practicaba mucho el buceo y antes se hacían muchas actividades de mar limpio por los diferentes clubes de buceo, o sea no era algo gubernamental, sino era algo a título personal. Una vez al año, dos veces al año, íbamos al malecón, realizábamos recogida de basura y nada, esos fueron mis inicios en el tema de las limpiezas. Cuando estuve vinculado con Freire for Future, organizamos un par de recogidas de basura acá mismo en el enmendar, en unas bicicleteadas, tuvimos unas charlas, compartimos un poco de post y cositas ambientales en las redes sociales, eso no duró mucho tiempo, pero tuvo intenciones sanas y muy fuertes de cuidar el medio ambiente, protegerlo y evitar el inminente cambio climático. He visto en estos años, he visto la diferencia de lo que es el océano y las orillas de las playas y las costas, de lo que era antes a lo que es hoy, y esto me ha impactado mucho y me ha llamado la atención y me ha surgido esta inquietud de querer apoyar y de crear un movimiento ambiental. Se me ocurrió inicialmente crear un proyecto comunitario en el cual yo enseñara a las personas a surfear. Luego me di cuenta que con esto no era suficiente y se me ocurrió en el 2013 empezar a hacer recogidas de playas y esto la promoción la hacía mediante las redes sociales. Nosotros fundamos Guardabosque en el año 2007, a principios de 2007 Guardabosque se fundó a raíz de una tala, una poda, una poda excesiva drástica de una gigantesca sello que tenía más de 400 años en San Agustín y formamos ahí, bueno, pues un pequeño colectivo que nos indignamos con esa tala o poda ahí justificada y empezamos a trabajar el tema de la corrupción en la ciudad. Y ahí hemos estado durante todo este tiempo, pues, haciendo acciones pequeñas y tratando de transformar medioambientalmente a las comunidades en las que hemos estado involucrados. Después, por supuesto, las estructuras de poder en Cuba pueden inocular el miedo y alejar a esas personas. Pero la primera posición siempre es de participar y ayudar y nosotros hemos explotado eso todo el tiempo. De lo que más nos frenó fue el compromiso de las personas, quizás por ese esticismo o miedo, a participar realmente. Cuando convocábamos a alguna actividad o a una bicicleta o algo, muchas personas confirmaban en internet, sí, ahí vamos a estar apoyando y luego éramos tres, éramos cuatro. Y eso me molestaba un poco, ¿no? Que por miedo o por no creer, no iban nunca las personas a hacer el trabajo. En Camagüey, este año, los mayores méritos en pos del medioambiente se concentran en el municipio de Sierra de Cubitas. Puede hablarse de la rehabilitación de los cangilones del río Máximo. La imagen que te muestran los medios, y cuando yo hablo de medios, me refiero también al sistema educativo cubano, es que los problemas, los desastres ambientales ocurren en otra parte. Y todo lo bueno suceden. ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, que las leyes que existen del SIGMA y de manera general de protección ambiental y cuidado ambiental, y sobre todo, leyes urbanas como la de no arrojar basura, se van a cumplir. O sea, a veces yo estoy en la playa, estamos haciendo la limpieza de las playas, y la gente está tirando basura al lado de nosotros. Creo que debería tener, sí, un sistema de leyes que respalden desde lo más mínimo del activismo, ¿sabes? Que lo que hagas no sea de repente ilegal. Está sencillo como cuidar de tu planeta. Y que las personas se concienticen, como una gran campaña, que todos se enteren de lo que está pasando y que todos tomen, ¿sabes? Que todos sean partícipes de la acción para evitar la aceleración del cambio climático. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel mundial se está intentando fomentar mucho el tema de ser respetuoso con el ecosistema, y aquí en Cuba cada vez vamos más para atrás en ese tema. O sea, aquí en Cuba las personas cada vez son menos respetuosas, cada vez es más normal estar en un carro y ver cómo el chofer tira la lata de cerveza o de cualquier cosa que tenga en el carro, cómo en las mismas guaguas, o sea, guaguas estatales, el chofer se comió un pan y tiró el papel por la ventanilla. Cualquier persona que haya viajado, cuando llega a La Habana, lo primero que ves es esa desesperante contaminación de todo tipo, sonora, de olores, el aire, el agua. Es decir, el nivel de contaminación en Cuba es altísimo, es altísimo. De hecho, para la estrategia ambiental nacional, la contaminación de la atmósfera es uno de los principales problemas ambientales que tiene Cuba. A veces, cuando estoy hablando de este tema con otras personas, siempre entran a lo político de que el gobierno tiene que hacer, sí, el gobierno tiene que hacer muchas cosas, pero esto es algo que he aprendido yo misma, que he dicho que no tenemos que esperar a que el gobierno haga algo para entonces nosotros seguirlo, sino que empecemos por nosotros mismos a dar ese ejemplo para que entonces sí, digo yo, el gobierno ve el interés y el movimiento tan grande que hay respecto a esto para entonces ellos ejecutar. ¿Hace falta hacer ambientalismo, activismo ambiental? Sí, definitivamente sí. ¿Hay herramientas para hacerlo? Sí, hay algunas. Lo que pasa es que en realidad faltan muchas otras. Faltan muchas otras que están vinculadas con los derechos al acceso a la información, con los derechos al acceso a la justicia ambiental, incluso con la carencia de legislaciones que de una manera más directa, de una manera más explícita, sancionen determinadas conductas provengan de donde vengan. Una Cuba comprometida con el medio ambiente, para mí sería que hubieran más proyectos comunitarios en el cual se trabajara este tema, que todos los cubanos tuviéramos esa conciencia de no arrojar basura al piso, de no maltratar los animales, de proteger todo el medio ambiente. A mí me gustaría mucho una Cuba donde las comunidades estuvieran en un diálogo constante con el entorno que viven. Más allá de las grandes políticas de nivel nacional, el remedio principal es una comunidad activada y esa comunidad también mirando hacia afuera con ojos críticos y mirando cómo es que los grandes países depredadores en el mundo han acabado con este planeta y han hecho el desastre que ha hecho. Gracias. Gracias.